¡Feliz Navidad! ¡México! ¡Feliz Navidad! Y yo he sido increíble. Aquí empiezas a ver de diferente manera las cosas. Cuando conoces a las chicas, la organización. Somos muy diferentes TENEMOS DIFERENTES FORMAS DE PENSAR, DE HABLAR, DE COMER, DE TODO. ESO TE ENRIQUECE MUCHÍSIMO COMO PERSONA, MUCHÍSIMO. CADA VEZ QUE ESTOY EN EL ESCENARIO Y ME DICEN MÉXICO, ES COMO UF, SE ME PONE LA PIEL DE GANINA. HUBO UN CONCURSO DE BIKINI, LE LLAMO A BIKINI CONTEST, EN UN HOTEL. Y PUS LO GANÉ. UNA DE LAS COSAS MÁS HERMOSAS QUE ESTOY VIVIENDO AQUÍ, ES QUE AQUÍ YA NO SOY SOLO ELIZA NÁJERA, AHORA SOY MÉXICO. Y ESO 120 MILLONES DE PERSONAS QUE ESTÁN DETRÁS DE MÍ APOYANDO. ME SIENTO FELIZ. PUEDO DECIRTE QUE ES DE LAS EXPERIENCIAS MÁS HERMOSAS QUE TENÍA EN MI VIDA, Y DIGO, GRACIAS PORQUE ME ESTOY DIVIRTIENDO, PORQUE ESTOY ENMIENDO ESTA BELLEZA Y PORQUE LA ESTOY VIVIENDO HOY O AL MOMENTO. MEXICO ELIZA NAJERA, MUHOTO COSAS MÁS HERMOS QUE MEXICO ELIZA NAJERA 21 TOI. MEXICO ELIZA NAJERA 21 TOI. Miss Montenegro, Daza Zipkovic. Contestión para el top 5 es Miss Mexico. 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 Es que soy una mujer que le gusta trabajar mucho a base de disciplina, realmente apasionarse por lo que hace y esto es algo, un sueño que estoy viviendo intensamente. De niña, curiosamente, no le gustaba que le tomaran fotografías, era chiquita, pero sí le gustaba con la mamá ver los concursos de belleza. Me reconozco un poco, un poco celoso, sobre todo cuando anda ya en el medio de fotografía y de que se me va a veces los fines de semana. Desde que ganó el concurso ya he visto mucho cambio en ella, desde su figura, desde su forma de arreglarse, forma de vestirse. Yo le digo a Lisa que la representación de México es importante, que dé lo mejor que ella tiene, que como hija, como mexicana, como ser humano, tiene muchas cosas que dar. Que dé lo mejor y creo que puede ganar. El traje típico que llevo puesto se llama la China Poblana, está elaborado en seda, llevando los colores patrios de nuestro país, resalta la belleza de la mujer mexicana. Estoy convencida de quién soy, de lo que tengo y de mi preparación, le voy a echar todas las ganas del mundo y van a ver que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jalisco! ¡El Sanajera! Hoy en los ensayos no tenía este vestido, esto es efecto sorpresa. No sé si me encanta, pero tengo que decir que se le ve un cuerpo espectacular, precioso, el pelo recogido. Yo siempre digo que en estos certámenes menos es más, así tú ves realmente a la jovencita qué puntaje más alto, ¿no? La segunda calificación que le dieron, ¿eh? ¡9.4! ¡México! ¡Cuatro latinoamericanos, señoras y señores! ¡México, Colombia, Venezuela y República Dominicana dentro de las cinco finalistas a la corona de Miss Universo 2008, un momento histórico para los latinoamericanos. Elisa Najera, bella, bella, increíblemente guapo. Elisa Najera da un paso al frente y va a escoger su pregunta. ¿Ella escoge? ¡Pues número tres, Roberto Cavalli! Ok, dime, amor, ¿cuándo es una mujer realmente satisfecha? ¿Cuándo es que una mujer está de veras satisfecha? ¡Sin chao, Vietnam! Yo creo que una mujer se puede sentir satisfecha cuando tiene un equilibrio en su vida, cuando tiene su mente, su alma y todos sus sentimientos a un mismo nivel. Es importante tener ese equilibrio entre la familia, entre el empleo y la comunidad. Muy bien contestado. Elisa Najera, fabuloso. ¡México, Elisa Najera! Está convencida de que el triunfo es para los que se atreven. Se atrevió y está en las cinco finalistas a la corona de Miss Universo 2008. ¡Qué ojos, lindísimas! ¡Bárbaro! Muy alta, de Guadalajara. Es el momento de Rusia. Ella es... Y bien, el momento de la verdad. La cuarta finalista de Miss Universo 2008 es... Es... ¡México! ¡México! ¡México, Elisa Najera! Cuarta finalista. Cuarta finalista. Muy cerca quedó.